El gobierno del Estado ha implementado programas de reactivación económica para generar una mayor productividad entre las empresas. Un ejemplo de esto son los programas de financiamiento, los cuales tienen la finalidad de acercar y vincular al sector empresarial con los diferentes productos de crédito y de financiamiento que existen en las principales instituciones y dependencias tanto del gobierno municipal, estatal y federal. Gracias.